El embajador de Japón, Nakamura Kazuhito, firmó un contrato de donación con el alcalde municipal de la Trinidad Estelí, el señor Bismarck Rayo, por un monto de 92.400 dólares a través del programa APC-1. Con este proyecto se establecerá un mejor sistema para prestar servicios de recolección de desechos sólidos de manera más eficiente a unos 17.000 habitantes, incluida la población de los alrededores de la ciudad, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente y al mejoramiento de la sanidad pública en la región. El embajador Nakamura mencionó para finalizar que al concluir con éxito la adquisición del camión compactador, visitaría la ciudad de la Trinidad, conocida por el Cerro de la Mocuana y sus leyendas, así como por tener mayor producción de pan en Nicaragua, por el cual se ha ganado el título de la ciudad del pan. Para Noticias 12, Luisa Centeno.